ahora está estupendo no yo creo que está bastante bien yo creo que ahora está en un punto dulce que da gusto hay picoteo pero se tenga dicho neoyen y cuando neoyen dice yo me callo la puñetera boca neoyen que has comido y el otro día dije que hay que recuperar hay que recuperar la sensación que has comido que has comido que has comido un día de que pero mucho esa caja de un poco fuerte tampoco fuerte pero no está tan fuerte hola qué tal yo creo que está bien porque va picoteando en el rojo yo estaba igual que tú que me agobiaba mucho pero lo bajó medio milímetro se puede bajar el micro tres tres meses de suscrito muchísima gracia oxidado es bonito muchísima gracia estamos a punto de la de los 4.000 la época más bonita del año la época más bonita del año por encima de 4.000 que llegamos en el chequeo en el summer game fest hoy en el chequeo yo creo que piensa que en el chequeo nos regalan 100 suscripciones yo creo que hoy es que el chequeo es un poco café para muy cafeteros yo creo que yo creo que podemos perder yo creo que claramente hoy vaya yo creo que hay que poner un content warning en el chequeo depende un poco de que digamos del hellblade yo creo que ahí la gente va a ser punto de inflexión va a ser punto de inflexión inflación de ventana rara y hay spoilers y yo no me lo he pasado todavía me habéis dicho estoy al final no bueno al final que te falta que ayer me caía ayer me caía ejecuta para volver a levantar vamos no charrúa así se hace la ventana que había aquí estoy porque el charrúa está loco no ultra turbo gracias pero allá lejos y desde lo mismo buenas tardes qué bonito volver a estar en casa porque si es verdad que estuvo muy bien lo de ayer el evento con gente con invitados todo eso está guay y salir de nuestra zona de confort la verdad a gusto otra gente muchas gracias a toda la peña que vino es de los invitados nuestros y la gente pero si es verdad que hay un control de las cosas sabemos cómo va todo y casi nunca comentamos errores entonces estoy como en casa como llamó chile con tibala no sé no sé si es como llamó a un chile con tibala armadura level 3 del partido armadura level 3 con tal hablando de placos número 6 vaya de truth lies mentiras arriesgadas vaya mentiras arriesgadas y el lobo que ganas de black ops mira mira vamos a ver vídeo pero en un nuevo formato de internet para atrás pero hay que llamarlo black ops 6 realmente no parece que este vídeo realmente lo ve para atrás y es lo mismo como que no ha perdido no como que el mensaje está queda igual pero yo prefiero esto la verdad que me da bastante igual el tipo de promoción así de guerrilla siendo activision y microsoft pero por lo menos no han liado la que liaron con los contenedores en el puerto verdad es barato si no si no han manipulado el monterrasmo claro si estos dos van a sentir a que han picado han hecho piquete para colgar esa mierda yo creo que es increíble que si les pilla y dicen que es por una pulga del duty en eeuu les deja no hay problema no hay problema en plan totalmente y le dicen y le dirán y tú conoces a carlos carlos claro claro tú conoces al mismísimo pero ese es el de la nariz qué pasa quiénes están aquí el lincoln es el de más allá y este perfil y ese último perfil es el primero que te dicen que están subiendo es en el cine bueno tienen como es no enseñen nunca en el primer acto usar en el tercer son unos vándalos voy ponme el monte de rushmore otra vez necesito dos ingredientes para hacer este chiste y no tengo ninguno de los dos el nombre del presidente el tercero por la izquierda yo digo yo te vaya el john lennon y necesito el nombre de el el streamer os acordáis aquel el que cagó en una vez es ese es el mister grec es el de las gafas el de el de ese es ese es el que está haciendo un juego dice con nfts y polla sí sé quién es sé quién es y don ramón también don ramón se acepta el disrespectese doctor disrespecto algo así es que será esto verdad yo creo que es de división la verdad que podría ser de división y no pasaría nada no quería empezar así pido perdón está bien como junio juan junio juan sábado qué día es esto el 9 9 9 9 pues eso después también doctor patrick me gusta que has comido neoyen que no nos lo ha dicho qué pasa eso gente que aquí estamos hoy es miércoles hoy tenemos programa un poco más especial recargado porque como ayer no tuvimos programación normal y como gente ya me siento raro si no somos nueve o diez por lo menos bueno está bien fue hay que ponerlo del coño más la otra excavadora me parece mejor vídeo que el del del sí 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 estaba con pero si estaba contemplado pero me ha gustado mucho creo que era nuestro el twitter no sé de cuando pide una con estas cajas que que vienen experiencias que se regalaba mucho hace unos años pues esta es la rural que no sé si no hay lamborghini en móvil o cuando te dan una caja regalo paquete de experiencias rurales pero que es verdad que un poco más más no bueno pues no más más gran más bueno que está estos días de nuevo doctores paté que se han montado en una excavadora que va a algún sitio y ha dicho a ver tenemos que ir del punto al punto de os subí aquí y hoy vamos todo porque no hay sitio en la excavadora y ya está ahí van a hacer algo va a irán a grabar algo del de stranding en la playa porque no ya han acabado dicen que ya tienen la voz y lo tiene todo hecho ya entonces porque va con una excavadora por la playa pero que que justificación puede haber porque una persona en su tiempo libre se monte con tres hippies más en una excavadora si me ofrecen un paseo así yo lo cojo yo también no no si yo no diría que no pero que más ahora tiene que dar más ahora es imposible no hablar del fideo pero visteis el otro día que no sé qué medio publicó una cita suya que decía que por la noche era su dios o su profeta y que mad max era su biblia o algo así una frase de alabanza extrema a la obra de miller y el medio que creo que era un medio generalista no estamos hablando de higiene ni de euro ember ni de ninguna otra empresa de davis dije lo ilustraba esto con una foto de kojima que igual era la época de metal gear solid 2 igual era hace 30 años muy joven y el fideo lo ponía yo creo que porque le di ilusión pero es verdad que teniendo en las stories de instagram el antes y el después la broma de que no envejece ya no se aguanta bueno hombre se ha pegado vieja como dice el berto pero quiero decir si tú te pones una foto de jordi hurtado de hace 60 años claro que se nota pero la cosa es que lo vea ahora y dice jordi no no diga la vieja respecto a una foto y la otra en los últimos dos años ha pegado vieja quiero decir cuando hizo el vídeo con el audio house el que era el jefazo de sony en su momento cuando anunció que el cura de los padrinos de los sopranos el vídeo en el sofá para anunciar que el primer juego de cojima production sería de playstation y tal y cual ahí sí estaba eternamente joven el fideo y en el último año pues eso sabe lo que quiere decir dónde es que está con este juego para la hora pero no por eso que está cuando fue para llegar así como el fideo pero supuesto pero escucha el fideo no fue hace poco en el documental una entrevista algo que dijo que tuvo un susto y que le vio la oreja al lobo en serio no fue el fideo hace poco yo no he visto el documental que por cierto tiene que estar afuera fue entonces el que dijo tuvo un susto dice que sí parece confirmar la teoría del susto aquí a mí me suena claro pero vale pero ahí voy que casi se muere pero es que lo me ha hablado aquí que estuvo el tuvo un susto le dio el marichal un marichalazo un poco sabes sí pero coño de trama black y fue hace un par de meses le dio una pechusque y lo contó una entrevista sentada en un banco bien de las me acuerdos claro y dijo no yo le vi la oreja al lobo y a partir de ahí pues claro pero la pregunta la pregunta es que es lo que no recuerdo cuando el la pechusque le dio estos últimos dos o tres años quiero decir la vieja puede venir a raíz de la pechusque o contaba que la pechusque fue hace diez años y yo no me acuerdo eso del metal gear como cierre a su verdad si decía lo del metal gear fue eso que explicó tuve la pechusque le vi la oreja al lobo y dije hay que cerrar esta saga no sé qué por la vida hace por mis cojones yo quiero recordar si no me equivoco no se estrenaba en mayo el documental en españa del fideo o sea aquí no estaba estrenado en muchos países del mundo yo creo que aquí era en mayo pues debe estar al caer igual dice el pollo muerto que la puerta probablemente le dio una pechusque hace un par de años y ha ido empeorando pero bueno eso es eso sí sí esa es la conversación a lo mejor por eso le dijeron quieres hacer este trayecto caminando y dijo yo mejor tractor pero eso que no me acordaba pero que dijo quiero hacer el último metal gear el juego que quiere la gente antes de palmar y habló de la pechusque y tal es verdad es verdad no 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 ahora se hemos hablado a quien hablamos pero no lo tenía presente lo había olvidado ya si mejor el fideo cuando anunció el juego no nos falta un burri pero es verdad le dio un trombo no podía ni coger aviones hace poco pues eso sí que le sentaría mal al fideo no podemos irse por el mundo con lo que le gusta está un día un ramen aquí otro día que se pase un poco por la oficina tampoco a su el trombo la puerta dice nada menos mal me alegro quiero decir no me alegro por ninguno pero si me dicen tiene que elegir no pollo hombre el vídeo era que no te rock a ti te elijo yo te rock mega gracias dicen no hay cegado mañana no ha sido imprevisto de repesca señor director pero mañana no en cualquier tiempo de esto que el puy no iba a estar tampoco porque va a grabar un programa y al final de la cosa mañana si está yo creo que al final y mañana si está pero yo no estoy yo me quería ir diez minutos antes mañana te puede ir minutos antes perfectamente a ver cuál es el problema en que no te pero bueno que no está uno de los dos pero que te puede ir diez minutos antes de la repesca hoy yo no yo es verdad quería hacer eso no puedo ver el vídeo de recordado por favor que mañana no estaba y no he podido preparar nada vaya pero luego que contar porque no estás un sega o mierda lo podemos lo podemos improvisar luego con el anuario de aire y algo así en algún momento saldrá un sonic y yo ayer me pasaron un vídeo muy bueno de un chaval disfrazado de sonic eso lo podría utilizar de alguna forma podría recalentar pero yo si queréis os cuento mi vida vaya ayer fue el día 21 cuando salió hellblade 2 ayer hizo cinco años que me casé y 20 años que estamos juntos con el mismo día también como yo sí y con este aniversario digamos esto es fuerte lo digo para ser consciente de el punto de no retorno esto es lo del punto de no retorno es el break even llevo más tiempo con mi mujer como novio digamos que como individuo sin sin ella en la parte anterior de mi vida se haga mierda 2019 bestia eso ya el punto de no retorno cuando el avión ya no puede retroceder tiene que ir hasta el final o matarse entonces entre que eso y él el mayor se ha ido hoy de colonias mañana hacemos una escapadita romántica morena o no pero vuelve para el chequeo es sí claro hombre espera si tiene 39 cuántos tiene javi más 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 esto como lo de las suscripciones pues eso gente que aquí estamos que hoy es miércoles y vamos a repasar un poquito la actualidad hoy se va a hablar un poco de cosas que hemos jugado y tal del gel blade vaya el apartado de a que hemos jugado estos días vaya antes de eso así que con el ley o ya está full no voy a pasarme el gel blade vale 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 pero hoy volveré volveré a tope tope yo quiero empezarlo ahora estoy ahí ya en switch también no porque la suya estoy jugando a certain sentinels no me gusta ya sabe que yo tengo esta cosa de en cada sistema un juego porque así no es team de que soled claro entonces sí 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 o sea es un es un juego como el gel blade y como animal well de negros puros hay que estar con buena pantalla eso por eso pero pero da no en portátil tú crees que merece la pena jugarlo en tele o jugarlo en yo creo en portátil está bien importante tener cerca una mesa para el papel y el lápiz nada mejor que una pero claro por eso una team de tu café litó tu libre tiza la tendencia para poner premiere incluso bueno claro en el lore ley hay una pero hay que hacer hay que tirar mucho de libreta o sea si es muy muy complicado ya me agobio por lo visto sí no sé cuánto de esto será opcional y cuánto será obligatorio pero a si mogo le le gusta el misterio yo tengo la teoría de que uno de los juegos de si mogo que parece un juego muy simple por favor cariño silencio cuando estoy jugando muy especial pero que yo tengo la teoría de que hay un secreto en uno de sus juegos que no recuerdo el nombre y que todavía no se ha descubierto pero que en este hay insisto ello visto sólo el principio no sé cómo se va a complicar la cosa y cuánto se va a repetir este tipo de puzzle pero hay que hacer matemáticas vale vale y dice libreta necesaria pero hasta ahora por menos nada muy complejo en la libreta dice lo que hay una que hace un 614 cara tu retrato ya está ahí ya que la cosa es más para memorizar cosas y tal no porque sea turbocomplejo hay una calculadora dentro del juego que hay un objeto que se usa entre otras cosas como calculadora y está guayas deberían cobrarte la bajarte un switch aparte que tienen el juego calculadora en la e-shop pero desde lo que ahora hacen como un 2-1 o sea un 1-1 serverus lo real y está bien muchísimas gracias y yo quiero muy fuerte el lore ley no pasa que claro muchas cosas pero este es baratito de más los de ley que son 20 cucas si no si tenía un precio raro en la e-shop parecía el típico precio de cuando sale en steam y tiene el 10 por ciento gracias 22 cucas si tienes el bus corrales me llevo la suerte verdad no había pensado si no está mi rale claro que me llevo la suerte pero a una escena romántica de la suerte desgraciado no te llevo en la suerte hombre a la escapada romántica yo soy un ninja yo puedo ya yo juego sin mañana va a comer y ahora no puedo tengo que sumar esto cuántos años eran juntos y demasiado 20 20 años ya me conoce ya se ha acostumbrado y ha dicho si se despierta a las 3 de la madrugada con la switch dentro lo mínimo que puede pasar vaya bueno no supongo que todo se resigna claro claro qué pena es que eso es el amor es que efectivamente no no es amor es otra cosa lleva más tiempo con nintendo que con ella cabal vapor tiene nombre de botan nike me gusta grande a mi hijo le gusta mucho esta camiseta me hace mucha ilusión que sea un poco entendero ya desde chiquitito es que nintendo debes deben tener estudios sabe el edificio ese nuevo que han hecho en japón yo creo que eso es todo para estudiar en boeing en los canales esto todo la publicidad de nintendo es una cosa que tienen ahí a cuchillo y el otro día le regalé el nos trajo un friend que vino de japón nos dio unos muñequitos y el donkey kong está lejísimo en japón en la punta que hay una canción de eso que dice japón mira que está lejos pues se lo di a mi hijo para que jugase que me dolió o sea y me vi que me había madurado yo porque le di el donkey kong para que jugase había madurado tú hombre claro no lo quería ni abrirlo yo no quería abrirlo no quería abrirlo vale perdona perdona y le hice muchas gracias y ahora esta camiseta le hace mucha gracia siempre que me la pongo mi hijo pequeño dice con kikong te voy a mandar un vídeo diciéndolo porque es muy gracioso son tontos no saben hablar por qué bueno entonces el apartado de hoy de cómo estamos ya que hemos jugado yo creo que va a ser bueno no mentira vamos a empezar con mi amigo juan porque nos va a hablar un poquito de akuma una de sus personas favoritas persona o personaje persona go uki es loco ha salido la kuma hoy ya esta mañana ponía nada para todo si ya tenía la moneda de barato para los personajes para el money 6 euros creo que ya lo tenía metido incluso en el juego no tenía que meter dinero de hecho creo que son dinero del playstation stars que lo tenía metido y por cierto hoy entra otra vez y he visto que tengo otro 5 euros cada dos por tres cada dos por tres cada dos por tres que no pero sabes que ha sido sabes que que estoy gastando lo mismo del playstation star a lo mejor lo he gastado en micropagos y los micropagos te dan muchos puntos de playstation star y entonces como una rueda de la rata pues a eso me refería coño no es ni un descubrimiento ni algo bueno para ti pero mañana mañana seguro sí 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 pero que es que no quiero entrar en esto pero en el pero no te empica no va así no es de eso ya no meto dinero en el pro regularmente no pero quiere decir no funciona así total la cuma tú la cuma la cuma la cuma la cuma que esta mañana decían hasta las 9 hay mantenimiento mentira a las 8 y media estaba yo ya con la cuma vaya estaba funcionando antes de tiempo sí por lo visto sí porque a la vez que yo iba hablando iba leyendo me estaba haciendo bola y digo veo paper mario veo el del ring pero yo no sé dónde me ha dicho hay un vídeo en la papelera lo ponemos de youtubers lo ponemos de youtubers que es raro porque pensaba de iguales del lunes no voy a decir hombre pero no voy a decir mira pero que está muy contento o sea el pui nos manda medios imágenes y tal le hace mucha ilusión jugar con acuma está muy contento pero no había ganas hombre pero a ver a ver lo que os envía hoy tiene dos motivos en concreto uno porque pensé que le haría gracia pep todo visto el que manda una pantalla de resultados no no el vídeo míralo es que yo creo que te va a gustar mucho es que es lo que os voy a explicar ahora la celebración el primero está bien el primero yo voy a poner más simila lo que dice policía es pues si él está contento ya está claro es bastante eso es lo más importante es lo más importante os pongo el más y milián de fondo pongo el más y milián de fondo es que eso lo he mandado para enseñarse la pep porque pensé que era una movida que a pep le iba a hacer mucha gracia y luego he mandado una captura del personaje en el menú para decir que está guapísimo esto míralo mira lo que ocurre os lo voy a explicar lo que está viendo más allá del personaje acuma en sí sí han metido un evento de estos de aparece acuma en gigante en medio del battle hub donde está la recreativa y entonces lo típico que todo el mundo tiene que luchar contra acuma de la cpu y entre todos si le vamos ganando pues hay una recompensa y hay que vencer la coma sin más la movida lo que han hecho gracioso que me ha gustado es que lo que han creado una serie de de dinámica para que la gente ahora esté activa en la recreativa y esté por ahí pululando y jueguen unos con otros en la repito recreativa cuando tú juegas la recreativa ganeo pierda te dan unos puntos unos puntos inventos nuevos cuando tienes x puntos puedes tirarle puedes hacerle daño a la cuma gigante vale y a medida que le van haciendo más daño la cuma gigante contra el que juegas en la cpu entiendo que será más fácil pero la cosa es que tú puedes hacer x puntos después de haber jugado x partidas y hacerle tu granito de arena le tiran un aduken pero hay una zona en el battle hub donde se puede juntar hasta 30 personas 30 entonces ponéis todo a cargar como dragon ball y cuando los 30 se sincronizan tiran el aduken fuerte a la cuma gigante y es una tontería simplemente la cuma gigante no hace nada no 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 penséis en un combate como el jefe final de un marvel esto es en medio del battle club hay como un holograma de juego como servicio claro hay un evento de como un holograma gigante pero sí que hay un akuma shin akuma con el que te puedes pelear que hace otro movimiento que no hace la cuma normal y que está a nivel 8 y ese es el que hay que vencer al gente todo total el caso que ya los detalles los pormenores dan un poco más igual pero que es lo que últimamente hablo de esto me gusta ver cómo este tipo de juegos se la ingenia para ser dinámico y seguir teniendo la gente estimular esto me gusta muchísimo me interesa muchísimo aparte de los videojuegos últimamente me da cuenta y esto me gusta me gusta que hagan esto porque se mantiene juego vivo dios de mete tiene alguna cosilla que hacer y no es justo la de siempre es justo lo que hay que hacer bien yo siempre he defendido la idea del juego como servicio bien claro claro yo por eso digo que el juego como servicio me parece totalmente legítimo y viable repito exactamente igual que una serie una serie una peli bueno pues se puede hacer una serie también pero hay que hacerlo bien por supuesto no de forma villana y luego acuma acuma en la pila se va a que acuma es lo máximo no se jugará ahora mismo he jugado quiero decir una hora antes de venir entenderlo inició yo pro gamer pero perdona este que estamos viendo es muy difícil el nivel 8 este de acuma es imposible los nivel 8 es una locura o sea no tienen el más mínimo sentido juega maximilian y alguno le gana pero el nivel 8 es como casi casi que la máquina te lee los botones sabe cuando la gente los comidos juegan contra la máquina lo estándares jugar nivel 7 porque 8 es como un punto de gasto injusto a veces sabes pero la apuesta aquí por la risa un poco por ver qué hace el muñeco nivel 8 que hace de todo y nada increíble es un muñeco increíble ultra ofensivo con una cantidad de recursos y de cosas guapísimas que se te va a la olla que me da miedo que la sensación está de que esté roto y que todo el mundo juega una coma porque hay un momento que tú dice bueno porque no voy a jugar con una como entonces teniéndolo bueno porque porque a kuma es el personaje del juego ahora mismo que menos vida tiene y según qué personaje falla un botón gran coma y te mataba que menos vida tiene que a todos los personajes no tienen la misma vida no sabía no 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 pero zangir tiene más vida que río cuando la movida es que cuando tú le pegas una hostia a un personaje siempre no le baja la misma barra de vida porque el porcentaje es relativo a su número absoluto de vida entonces a kuma es el único personaje que tiene menos de 1.000 creo que tiene 900 900 900 o 9000 pero bueno 9 el valor que nos interesa y entonces claro a kuma un personaje que pega un poco fuerte le hace un combo largo que sepa y se acabó el combate vayas tiempo recompensa extremo a una metralleta pero es muy 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 vulnerable entonces hay que aprender a jugar y tiene muchos recursos y mucha herramienta y mucha mucho combo relativamente muchas rutas de combo pero sí es verdad que tienen timing específico sí que es verdad que ahí se le han currado y con que por ejemplo que ha sido un poco el sucedáneo de akuma de los que jugamos con akuma hasta ahora que en sí que parecía que era un poco más accesible la ventana de entrada la mayoría de bonito el concepto cañón de cristales en inglés es glass canon claro claro es verdad que con quien parece que las ventanas de la gran mayoría de rutas de combo eran medianamente accesible entonces yo por eso ahí me sentí un poco más cómodo y es verdad que akuma tiene tantas que muchas son accesibles y tiene muchas tardes combo son muy fáciles y que son revientan y tal pero cuando intentas hacer las cosas que le vean maximilian de repente dice un tiene putos timing muy locos yo por ejemplo estoy haciendo esta mañana intenté hacer en los desafíos de combo que es lo típico que te pone la primera vez para ver un poco no por dónde van los tiros con el personaje y en el quinto o sexto no soy capaz de hacer o sea dos botones siguió hay uno que pata fuerte pata fuerte con la segunda mano no 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 si no hay que hacer nada es tic tic pero el segundo tic tienes que meterlo en un momento en concreto en un frame y no hay manera es increíble como hay que medir el timing creo que está bien balanceado al final lo que quiere decir y a tope con akuma yo voy para adentro es como empezar a jugar a tributo de la segunda temporada no se ha filtrado nada no se sabe qué hay a partir de ahora en principio había un data mining de las nacionalidades entonces se intuía pero bueno ya veremos ahora bueno supongo que la siguiente temporada empezará el mes que viene o si no 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 tengo claro cuando empieza porque ahora está en el león tan pronto que no hay no no era pronto este año era en julio creo el ebo en junio julio siempre no siempre se ha costado pero pero no puedo con más cosas a la vez de almazán hasta ahí está ahí está ahí el topspin pero no hay entonces ya temporada ahora me que me extraña no que no empiece la temporada nueva con el siguiente quiero decir normalmente al mes y pico de que sale uno te van haciendo el teaser del siguiente y ya van calentando la temporada no pero por eso por eso en el lebo pues bueno sí puede ser claro puede ser que empiecen a dar de espacio bueno así puede ser eso que empiecen a calentarle la temporada empiece con el lanzamiento del otro claro claro sí 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 total total encaja 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 pues ahí estaremos y después hay un montón de cambios de balance en todo el juego a todos los personajes pero hay que verlo hoy una cosa muy guay es lo que te decía yo esta mañana javier que ahora permiten han metido muchísimas bandas sonora de todos los de tri fighter de todo te lo he dicho esta mañana de la moto y puedes configurar la puedes ponerla en los combates ya tú puedes ponerle si juegas río asignale todas estas canciones todas canciones de río de todos los de tri fighter me invento y se mezclan la banda sonora de otro juego claro las ha metido en la tienda tontos no son pero bien 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 a tope a tope gotfi de la vida y goti me gusta entonces mi pregunta es ahora que queréis hacer hablamos de hellblade 2 ya ostia o hacemos un poco de repasito ya la segunda parte te puedo pedir una cosa pues que se me acorda ahora de que ayer pasaron cosas mientras estábamos en directo una de ellas fue que se anunció una edición física del coco que es un juego que aquí no me importaba te iba a decir que gustó mucho me gustó mucho a mí creo yo luego los demás es de aibis aibis la presentó que está guay porque tiene la edición tocha hay varias pero que la tocha viene con un volardo luminoso que simula un poco las esferas del juego que me pareció me pareció guay la verdad efectivamente hay varias y la tocha hoy perdón me he equivocado hay hoy perdón la tocha eso que trae el volardo que es el y estas son mejores que las de bastante más pastas pero llegan bien tienen los mismos problemas que son los discos es a mí y no pasa con la tienda europea claro es para cambiarlo era fan gamer son como esferas que se cambian algo así para cambiar lo de la bola claro claro que le pone yo supongo lo pondrás detrás y cambiará a ver lo que se vea está bastante guay me gusta muy buena edición muy buena edición siempre recordar mejor hay en el beat que le meterán y meterán es porque no nos queda otra 75 pavos la edición está con el cacharro y todo no está mal hay más normales creo que no solo hay esta o sea que está en la cara que trae de todo y hay vinilo también no recuerdo la banda sonora no la tengo muy presente la banda sonora sé que el sonido era importante en el juego porque te guiaba un poco te hacía saber si vas por buen camino o no saben qué juego importante la música en el animal vuelva ya pepinazo acordáis de ese juego fue increíble sigo sin saber que era la sirena no quiero saberlo spook stream mega gracias mira ayer por dejar esta nota después de hacer el programa que estuvimos con los frank y todo el rollo nos fuimos a tomar una cervecilla y charlando con el tanoka y con todo el mundo al animal vuelo sé que nosotros no hemos pasado al animal vuelo eso es una 5 o 6 horas los créditos y sabemos que luego hay muchas capas y muchas cosas y decía el tanok y su pareja que estaban tón picado dicen que llevan ya como entre 30 40 horas que se la han pasado ya varias veces y que están dentro pero dentro de ventrísimo que están no dijeron nada no solamente lo dijeron hay muchísima buena mortadela el que quiera que se meta no decimos más pero tiene que ser increíble es que es muy loco quiero decir amigos recuerda hay veces que se nos va la valla que no pensamos cosas bien o dura 5 horas estamos hablando de que llevan 40 ya yo lo dejé en 20 sí sí pero me refiero en el hecho de hay juegos a los que le echamos mucho ahora el final fantasy 7 river pues llevaré 80 dice bueno pero juego de normal hasta los créditos dura 50 pero aquí no no el juego son 5 he hecho por 20 ya con el juego pasado en un juego plataforma en el que no hay texto no hay inventario casi sabes como que bien claro en plan que lo que quiero decir es que bien tiene que haber hecho el puñetero videojuego para que se de esto colega sin 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 lista de la compra sin mecánica de chichinao como el chishima que tiene la plata también tampoco es lo normal o va a ser lo más habitual dedicarle 40 horas no no claro claro se puede por supuesto no es lo lógico pero quiero decir si hay bastante gente que está ahí dentro es joder macho tienes que haber hecho muy bien el puto juego mira más cositas que pasaron ayer mientras estábamos aquí igual ya no a ni ayer sino antes de ayer o ayer por la noche pasada nintendo compró un estudio intento fíjate cuando se hablan de cierres y cambios en la industria nintendo dijo voy a comprar si ver no que tiene casi tiene más interés la anterior la primera perdón que la agua un poco del estudio de shiver que es una empresa conocida sobre todo sobre todo para nintendo por encargarse de hacer ports vaya hicieron harry porter power power legacy el mortal kombat el 11 no el 11 o el 1 el 1 está no es el 11 no el 1 no creo que es el 11 creo que es el 11 pero el switch salió el 1 yo creo que no es el del año pasado del año pasado me cago en deus sí sí pero igual ahora suyo ese ya yo no sé ahora no estaba peor a ver pero a ver estamos discutiendo una cosa que la tenemos la pantalla no estaba peor la versión de mortal kombat 1 para switch que la de mortal kombat 11 para su vida lo ponen ahí ponía al principio pero de nada que no lo veo en el texto lo pone arriba arriba ahí vale 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 entonces quién hizo es que claro te iba a decir después del mortal kombat 1 le ha comprado vale vale a lo mejor también el hogwarts legacy ese sí pero ese sí un milagro que funcione claro que sea del embracer con tantos proyectos importantes con warner no y con nintendo a mí no me sonaban de nada debo confesar pero están en miami javier puedes ir de visita cuando vayas tú por ahí mira que bien pues eso que que los han comprado eso sobre todo supongo que por eso por las capacidades de porting y todo eso que a nintendo si le va bien que han dicho que no somos simpáticos que son majísimos que como que decían que podían seguir trabajando para otros proyectos y tal si eso lo dice nintendo muy liberales en el comunicado anunciando la compra dicen en eso que después de mes como son y con banji que dice nos compramos pero hacerle que de la grande pero que sea que dentro de nintendo qué papel puede jugar un estudio así quiero decir pero son los mismos que hicieron el 1 también puede ser pues están diciendo que son los mismos puede ser perfectamente pero eso el 1 era un juego next gen y este pues a lo mejor estaba menos preparado para meterse en switch o tuvieron menos tiempo menos dinero pero pueden pasar muchas cosas aquí pero que que si tú eres sony o playstation por ejemplo compras nix es para que te hagan los ports de pc al final hay un porting ahí que es entre plataformas de un juego propio pero nintendo entiendo que lo que le venía bien a switch era eso cuando otra editora y así ver porteaba sus juegos más o menos complicados a switch no pero nintendo entonces que hará eso le dirá hostia microsoft no me saca el hi-fi rush para switch mira te presento a shiver que te puede hacer un no pero y si la nueva el nuevo sistema puede coger juegos de la anterior consola y hacer que vayan un poco mejor y eso es lo que hace nintendo mejor que si ver hombre y si es un trabajo que sea código de nintendo no va a tocar hostia esto tiene que ser esto no se tiene que ser por de otros juegos pero no me parece mala una mezcla entre lo que estáis diciendo los dos entre ports para hacer los ports de otras compañías y hacerlos porque plantea javier los de switch a ese me parece raro que los compren bueno si han dicho esto dejaremos seguir trabajando con otras compañías que sea eso básicamente me resulta extraño que compre una empresa y que digan eso no mira nosotros tenemos a esta gente que lo hace muy bien como un facilitador no pero puede ser yo creo que yo creo que sale uno bueno falta algo para entender este movimiento que no habrá sido una millonada no no habrá solucionado nintendo los problemas del embracer group ya digo pero pero creo que no sé hay algún tipo de función o encaje para shiver que no sabemos y no pienso en hacer el port de tears of the kingdom para pc pienso en otras posibilidades pero creo que nintendo tengan ninguna intención de sacar su juego un pc eso por eso por eso pero que en el chat se ha planteado y yo creo que nintendo gana tantísimo dinero domina tanto su sector y su público y su todo que lo último lo último que va a hacer nintendo es cambiar nada ya no va a cambiar nada de su estructura de lo que de momento a medio corto plazo no es que no tiene sentido para que yo creo eso que pero puede tener como un rollo estratégico nintendo que quiera poder insistir con algunos ports que no llegan no si nintendo a partir de ahora y pensando supongo más en la próxima switch que en la actual si ve que sale un palvo le iba a decir ese creo que no le interesa especialmente nintendo pero si sale un juego que lo peta y el porta switch no está encima de la mesa lo pone encima de la mesa nintendo con shiver y para nueva y para para hacer los parche citos para dos que tú sabes que no sabíamos de la otra de la nueva sirius gracias y también y también si está en el embracer estaba baratita a lo mejor lo querían chapar o algo por eso que lo mismo era una buena oferta también lo mismo de primera tú sabes cuando entra en el corte inglés por ejemplo aunque tú no tú no vas a comprar nada tú ha entrado porque acompaña un amigo y de repente y un mostrado pone oferta no sé qué liquidación de cuando por ciento dice que llega a tu casa y tú dice laura no sabía porque me he comprado ayer miriam me hizo eso una polera llega apareció miriam dice yo iba a tomar una caña y acaban el ikea y mira traigo una polera una cobia del váter me gasto a veintitantos euros por lo mismo nintendo salió y dijo pero yo creo que que hay un movimiento más de yo el otro día fui al mercadona iba a comprar fruta y había una bandeja de fresa que decía estas caducan pronto y eran por dos euros un kilo de fresa para casa vaya y estaban buenísimos pues es el tema nintendo estuvo esperando a ver si cerraba en una esquina así claro claro ahora pero a lo mejor el furukawa quiere tener donde dormir en miami eso también está cerca recordar que da la vuelta esto y bueno eso dice no está tan cerca no está tan cerca hombre hombre que hay de miami a japón de kioto a miami que puede ser tres horas de vuelos cojones no puede ser hay muchos japoneses en los ángeles por ejemplo google maps no digáis vamos a mirarlo en directo que lo voy a pinchar y lo hacemos en proceso en directo de mirar tanto a ver yo creo que de dónde habéis dicho perdón de miami a japán miami en tokipón miami tokio kioto kioto como llegar a kioto el segundo la otra costa 18 horas que me ha engañado la costa de 18 horas pero espérate que es un círculo y si va por la izquierda que te pensaba que estaba tocando pensaba en 20 al revés ahora está mal pero espérate espérate al revés ahora porque está girando en el mismo el giro de la tierra yo creo que lo han hecho mal no quiere decir este cambio de dos horas es por el giro de la tierra o es simplemente porque la ruta que estaba al otro lado no pero que no pero bueno él se pensaba pero a cruzar china y aparece por aquí se me cambia sabe ese aper quería cambia en miami o los ángeles que tampoco está tan cerca pero esta es la ruta esta es la ruta pero pensaba en esta que quiere decir esta y pedecía bueno esta que no que yo pensaba en la costa oeste coño por el otro lado de no claro pero yo creo que hay todavía mucho charco vaya el primero en california 10 horas y media como de aquí a miami de aquí a miami son 10 horas yo pensaba que iban 14 horas y sabéis lo que pasa el otro día descubrí en youtube que hay un vídeo hay una persona que es una persona que vende jets privados a gente a multimillonarios me gusta y es un flipado de primera y descubrí que las corrientes de aire van siempre como de japón a sabes como de eeuu hacia aquí por eso ir a eeuu son 10 horas y media y volver son nueve horas y media porque la tierra es por las corrientes de aire que siempre van todos sumar todo sumado lo tiene que sumar impepinablemente un poco también yo pensaba que era como pilla de cercanías ese vídeo lo voy a pasar tenéis que ver a la persona que le dice yo le quiero petir a papá yo quiero a bueno claro también lo que dice el neoying el el lagrón los cambios de hora cuentan si no pero no cuenta no el tiempo de en el aire es el mismo es el mismo porque hemos hablado de esto el furukawa igual quería desinformando estamos enganchados me mando adolfo ya ni gracias sabéis que otra cosa es muy de japón kingdom hearts y ahora también lo va a ser de steam esto no lo comentó claro no porque no cada uno es increíble que cada persona diciendo una cosa al yu yu esto es de steam nada esto es de steam perdón qué pasa es que no es que llega en 13 de junio que ilusión los peceros frotándose las manos el primer en la primera pestaña está solo para que pues si puede poner este listado de cada juego que va a llegar a steam todo lo que viene dentro de cada juego quiere decir son tres juegos que no dejar hd 1 5 más 2 que los nombres son aquí está lista marcos y te mente ahora que esto han sido muchos años de recorrido bueno esto no va a jugar nadie esto se compra para tener para tener digital el concepto de tener digital es la la derrota del ser humano en este no es digitado en este que tienes a mano a mano a mano un alquiler que asco vosotros creéis que esta fecha el 13 de junio este lanzamiento de este juego de alguna forma es una pista de que vamos a ver quién nos no 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 nada bueno no sé no sé si igual se sacan de ahí una escuela nix presenta o alguna cosa así pero yo creo que no yo creo que le falta todavía de cómo lo va a faltar si el locura estaba con el reverso hace dos días han ocho años con eso y le falta otro yo creo que le falta todavía al kingdom hearts 4 bueno pueden jugar a todos estos en seis años a mí no se me pedía mucho que jugar a todo esto claro en edad tú no claro yo creo que sería divertido sabes que saldrá en el saber que en frente esto el 1.5 2.5 2.8 al 1 al 2 la 3 la 5 claro pues yo pensaba que a lo mejor había sorpresa con el laga unas ahora se revaloriza valfe bueno steam quiero decir valde eso vale mucho de valde a mí no devalve menos otra cosa que me ha visto estos días de estos días sin programa aquí es que se filtró el juego de nuevo juego de valfe lo habéis visto quiero hacer como que no pero si lo he visto no te gusta la mochila pero no 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 tú lo has visto perdona es que yo estoy con el avión no 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 pero a mí me gusta a mí no pasa que pasa que pasa pincharle se puede pinchar lo de este tema que no pasa que te pincho el del log del vídeo a crema del log si yo creo que sólo hay un vídeo yo he visto como yo creo que sólo hay un vídeo no sé si es un robot de espalda muy ancha tiene la cabeza explotando a mí me gusta a mí me gusta un poco a esto lo de base porque hay algo en la animación y se mueve mucho la chaqueta la estética bonita pero pero otros otros mova otro hero shooter de estos ya ya no se dicen esto que sale de que están ya con una alfa cerrada que están jugando algunos influencers o streamers así fama bastante como se mueve el muñeco pero así y que no deberíamos tardar mucho en verlo de verdad la pregunta es tú quieres verlo que me gusta un poco yo pensándolo talisman amulet veía pensar claramente no lo voy a jugar yo creo que no voy a jugar porque veo este tipo de juegos y me echan un poco para atrás claro vez es que ya sabemos un poco de qué va y entiendo porque va es que no es para nosotros es para niños de 13 años pero entiendo por qué va apuesta por esto porque si funciona esto es una mina vaya esto otro counter han dicho que tenemos el counter pues venga y gaza un valorán es que no eso es esto es de 6 contra 6 y gracias hay un diciendo tú me hiciste la del counter con el valorán pero yo te voy a hacer la del valorán como un enemigo gigante un objetivo gigante en medio que tienes que también pelear contra él como a todos los de siempre pero pero sí desde luego sí sí es raro es raro es raro yo no acabo de me fastidia un poco la animación está bien y el surf me gusta mucho y seguro que estará súper bien optimizado y ya sabemos cómo trabajaba al fe pero pero no es no es nuevo va a remolque de todo lo anterior quiero decir pero tiene un músculo pero tienes un músculo de base pero team fortress 2 a nivel estético de dirección de arte era visionario completamente esto no esto es genérico ahora mismo están súper visto y súper súper aire de red for hay que son muchas estéticas diferentes en una en un total 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 a ver aquí lo que pasa aquí lo que pasa que también es verdad una cosa que aunque sea un juego que ya hemos visto que aunque vaya el remolque sí que es verdad que generalmente los únicos que salvo sorpresa es algo que sale a un juego que pega un pelotazo lo que sea pero en condiciones más o menos normales no da la impresión que los únicos que pueden ganarse un hueco en este tipo de mercado no desde de género cuando está ya todo muy cogido y es alguien como valver alguien que tiene a todo el mundo le gusta quiere decir de final es muy difícil que al final le acabe robando de verdad público a otros shooters ya lo pueden probarlo un par de días pero es complicado pero no parece que steam precisamente valve es de las pocas que puede hacer sabe como como le como el sting de que tú dices puede haber mucha pero la sting de tiene esa cosa de esta es la estándar lo tienen que intentar oficial o sea cuidado sabemos que valve no es infalible tampoco desde artefacte y me parece bien que lo intenten me gustaría más que lo intentaran con otro proyecto por ahí siempre que entrevistan a game newell dicen que están haciendo varias cosas así que vete a saber y es verdad que no hace tanto de half-life alex que es uno de los mejores juegos de la historia te diría pero si a mí me parece poca cosa lo que vemos aquí y no me imagino a nadie dejando ni contra strike ni valoran ni overwatch por esto bueno pero lo cierra el grifo saben este índice se acabó corta afuera no me parece bien que lo intenten es más estoy casi seguro de que un mal juego no va a ser no también lo que dice el roca es sólo con espamear el juego en su puta tienda y la home ya les va a ir de funcionar por eso digo que valve es de las pocas que puede sacar un producto de esto y hacerse un hueco de verdad pero el dólar el dólar tira está entiendo que el lol tiene unos números mucho más importantes pero dota está bien no tengo ni idea yo lo poquito que me llega es siempre del lol cuando le metan llave y caja llave es que me recuerda cuando era jovencito cuando era un niño los juegos salían de aquella manera cada uno de los y yo recuerdo yo recuerdo cuando compraba un juego de nintendo pensaba que coño existía el nintendo si los aprobar vamos acordáis de eso yo cuando compré un juego si era de nintendo sabía que iba a ir bien que iba a estar perfecto que todo iba a funcionar guay tal con bal me pasa un poco lo mismo que me da la sensación de que los productos que sacan están muy cuidados muy bien mirados bueno al sacar uno cada 20 años bueno parece una buena decisión no quiero que saquen más pero que sí que sí el artefact no salió no siempre se puede acertar pero quiere decir yo creo que hay balde es garantía de que saben lo que hacen no hacen tonterías al juju y parece que se toman las cosas en serio que le gusta y que sobre todo que no como no se les ve una prisa por lanzar cosas sabe no parece que tengan que estar atado a la moda no parece que tengan que estaba ninguna plataforma cada día está la caja entrando dinero pero no pero 100% totalmente vaya pero no tienen la necesidad de sacar hard life 3 no tienen que correr no tienen que nadie que le pise los talones entonces tal pero recordemos que son los de las cajas de luz son los de las armas los de las llaves lo del vaya las peores prácticas están ahí también muchas de las que lo van a meter por eso digo pero que me da siempre mucho coraje que valve es como valve el salvador el gamer bueno la empresa de bueno en plan si está bien pero que recordemos que de todas las prácticas de monetización de estos últimos años de las más jodias de rollo gachapone o cajas y tal es el pin uno de los principales valedores de esto de los que tira del carro pero con el conter esas mierdas he visto el rumor este y yo no le quiero dar ninguna credibilidad pero hoy se está hablando mucho de que un pavo creo que es un streamer que es que me metió en su twitter y tenía muchas cajas rubio del counter y me ha ido corriendo pero uno ha dicho que microsoft va a comprar valve y que le ha hecho una oferta de 16 mil millones pero es posible que puede valer val es que no se sabe porque no está en bolsa pero es una empresa privada claro pero pero al menos traería más que activision claro el tema es a la hora de refutar o descartar este rumor el argumento que tienes más a mano parece que tenga que ser ese que no puede ser que valga una cuarta parte de lo que vale activision blizzard no pero claro no sabemos las cuentas de valve porque no tiene informes financieros porque no tiene inversores pero parece muy 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 poco 16 mil millones y por supuesto parece un movimiento un poco arriesgado con mucho sabiendo lo que ha costado en cuanto a organismos reguladores sacar adelante la compra de activision el monopolio se van a comer por los pies es impensable que me entiendan batiendo bueno me hace gracia el ejercicio de pensar cuánto valdría valve bueno pero creo que es bastante más pero pero volvemos al contexto acordáis hace unos meses de no para de haber rumores se está comentando mucho que plataformas a lo mejor como steam o tal lleguen a equivoc bueno es que ahora se ahora viene la temporada de las tiendas nuevas creo que no dijo el team phil spencer creo que no me refiero siquiera no no pero no me refiero siquiera lo que dijeran ellos sino que hace unos meses hubo este rumorcito hubo cositas se habló de oye y otras tiendas en xbox no sé qué ahora se vuelve a hablar de esto puede haber cualquier conversación microsoft puede estar dando un poquito quiere decir se ha hecho una puta plataforma que sí que se ha convertido en la principal apuesta de la historia por el juego en linux con proto ni demás no tiene ningún sentido no no o sea no tiene sentido que steam se venda o sea para qué pero pero desde el punto de vista microsoft hombre si tendría sentido tener steam ahora se viene la época de las tiendas sabemos que ahora todo el mundo lo que quiere hacer es colocar tiendas en todos sitios no voy de hecho había una noticia no se lo habéis leído que sony playstation no se estaba desarrollando también como una tienda para móviles una movida así es el futuro pero pero es que yo no le veo ningún o sea nadie en en valve va a decir vamos a vender es que el juego en pc yo creo que va subiendo no si me apuras y no paran de ingresar claro pero no recuerda a el email de interno de llamamos nintendo a ver si quiere bueno un poco un poco es un poco esa quiero decir a eso me refería también el no ya lo tienen pero a eso me refería ante también con lo de hace unos meses hablaba de esto quién sabe si en algún momento se ha planteado alguna cosa en microsoft alguien ha dicho cuál estás ha hablado hay dos informaciones pero pero eso no nada concreto en la reunión no no ha preparado la reunión lo primero que se te ocurre pues es comprapa comprapa creo que creo que tú te crees tú te imaginas al alfil yendo ahora al sati otra vez te traigo proyectos tú te acuerdas de lo de activision que fueron ocho pero cada 80.000 eso que es para ti para el dueño del mundo steam ojo no recuerdo muy bien la historia de el balc pero sea pal como compañía la propiedad es creo que de unos pocos socios de que niwell y alguno más y creo que eran ex empleados de microsoft es decir que niwell fue uno te diría me suena que fue uno de los primeros empleados de microsoft el típico que estaba ahí desde el principio casi y por lo tanto tenía acciones y niwell empezó a tener pasta por sus acciones de microsoft oye perdonadme un momento pero fueron las 7.05 hay que hablar de gel blade vamos a dar las gracias por eso digo que eso es verdad que creo que es el típico rumor de las ratas peleando por un churro pero pero es verdad que se está comentando esta tarde alguno lo había puesto en el chat y si lo hemos visto es como es de nuevo cuatro veces steam pues rematamos pero es como decirlo de comprar nintendo en plan son empresas que no se van a vender es impensable vaya son no hay nada que la división también parecía de eso no 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 porque es que si tú piensas en steam es una empresa que da mucho dinero y que si miras al futuro piensa sólo puede hacer que dar más dinero pero que ingresa así claro pero sting está en la línea así activision la línea de denunciando por supuesto los principales juegos de hoy en día no están en steam la plataforma es el juego es y no sólo eso es una frase de mad booty es una realidad tanto que tienen launchers propios existe la alternativa steam más que nunca es verdad que también steam es más fuerte que nunca porque el juego empieza es más fuerte que nunca pero pero y pero y del mismo modo pero otra cosa lo que tú decías steam al ser de mucha menos gente que en comparación por ejemplo de activision que de trillones de personas también eso es más difícil quitárselo si la gente tiene cierto apego si la empresa va para arriba que son megaturbos ricos hacen lo que quieren son pocos que entiendo que les gusta su empresa no es un grupo que a eso me refiero con el distinto me parece más complicado con presteam como a 10 a 10 me parece que también a la televisión con dinero personas si es un limitado un número limitado que igual llega un día que dicen yo estoy muy cansado pero en cualquier caso que no lo hagan por favor que si es seguro es que no lo vamos a hacer una pausita para darle la gravedad a esta gente a la gente que nos está viendo que tiene a bien suscribirse como pues con tres a partir de 399 pagando o bien con el prime que tenéis sabéis una suscripción al mail la podéis poner en este canal si queréis o en otro que tenéis a cambio yo también vale incluso seis meses de golpe y compra tranquilidad yo prefiero nivel 2 nivel 3 lo que queráis que tenéis con eso pues eso pagarnos los sueldos a nosotros que es lo más importante luego podéis acceder a nuestro disco solo para suscriptores un sitio fantástico está estupendo la verdad tercero os quitáis los anuncios que ahora vamos a poner uno si no lo queréis ver va a ser o de las que echado o tenéis a dos hombres tenéis dos opciones si no queréis ver el anuncio suscribir o cerrar o levanta ellos vaya a otro a otra habitación un momento pero en donde se van a perder las gracias es verdad que han comprado oro gamer también los vídeos todavía más bueno yo es que creo que si nos van a hacer oferta y lo decía si nos van a hacer oferta para comprarnos nos pedirán menos dinero porque verán que ya estamos tirando de ahí sale compras un piso después de alquilado claro hay que poner como como el último en las suscripciones perdón participa en el sorteo de una consola y la tenéis la casa word en ha decidido poner elegir vosotros que el que gane una playstation 5 en línea lo pone a una equipo serie ss con tres meses de game pass al final de la semana que viene y la semana que viene recordad si queréis saber qué nos ha parecido hellblade vamos a comentarlo en el minuto en el minuto de las gracias así que si no estáis suscritos no sabréis que no ha parecido pero gente ahora en serio pero en un anuncio aprovechamos para darle las gracias a quien se suscriba y en a la vuelta comentamos hellblade está guapo de ley es que te hablan gracias está guapo ponemos después el trailer del del ring también que yo no lo he visto la historia de voy a poner un anuncio no hay suscribirse que damos las gracias que alguien pueda acceder a tus datos desde una conexión pública llame a la policía te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país lo que tú necesitas es nordvpn nordvpn y eso que es javier imagínate por ejemplo que estás en una cafetería y te conectas a una república no te da miedo que alguien acceda a tus datos es que yo tengo todas las contraseñas de chiclana todo 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 pues nordvpn tiene cifrado de datos que dice navega tranquilo no pasa nada me ha dejado me ha dejado nuevo también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tienen nordvpn repartidos por todo el mundo y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito jugar a ese juego que sólo está disponible no sé dónde o al revés para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje que la que voy a poder ver la serie del halo vamos si te interesa y quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece nordvpn puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción de paso así nos ayuda a la buena gente de chiclana la teoría de los ninjas la teoría de los ninjas no entiendo a la tía se va a crear una forma de hablar pero esto es así ya se ha quedado clavado bueno yo sí que le di a play bueno vale que me ha parecido como bonito empezar venga va tengo que empezar a hablar de hellblade 2 que va a ser un análisis raro porque seguramente todos aquí ya se lo han pasado han tenido tiempo desde ayer no es un juego no es un juego especialmente largo tiempo desde ayer por la noche ya nombre joder si yo ayer vino a vernos imper universe a la cocheras y ya estaba por los logros que desbloque ayer por la noche que están cerca del final del juego los tenía o sea eran de diamante todavía eran de estos raros pero tengo que por un corto a mí me parece una duración no me parece corto me parece que para lo que es el juego bien a mí me pasa esto yo creo que ya es corto no pasa nada siete horas más o menos y no soy consciente de haber perdido mucho el tiempo quiero decir los puzzles no me han callado ahí los coleccionables los he buscado pero sin obsesionarme y aún así todos los long plays que me salen en youtube son de cuatro horas cincuenta y cinco pero serio si yo creo que algunas críticas hablan de críticas en el sentido no de análisis sino de cinco horas si yo creo que te lo puedes pasar en cinco pero conviene pensar un poco más y hay mucho más de duración que son sólo dos horas más pero no ser un cincuenta por ciento más si hablamos de tan poquito tiempo en siete horas yo creo que era de diez minutos yo creo que es correcta la duración como el primer juego como el primer juego total hellblade 2 yo creo que un juego impresionante yo creo que impresionante describe bastante bien lo que este juego porque si con algo me tengo que quedar si algún pozo me va a dejar este juego algo si le das a inicio te salía a que esto no son por orden que eso a mí impresionante me parece que describe muy bien esto porque el el pozo que me deja lo que recordaré de este juego son las dos o tres secuencias gracias a las dos o tres secuencias en concreto sea todo el rato el juego técnicamente es brillante este es increíble pero hay en concreto dos o tres secuencias hay algunos momentos algunos combates algunas tal que de verdad son muy 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 memorables y que me parece que tienen más mérito aún la parte artística quiero decir porque técnicamente todo lo que eso técnico repito diez de diez cada piedra se ve fantástica las caras se ven fantástica las texturas el todo todo el frame rate me gusta 30 frames todo estupendo las animaciones de locos las transiciones pero creo que de verdad lo que marca la diferencia no es siquiera la parte técnica de lo que te hace una gráfica o lo que te hace un shader sino lo que hace un humano sino la dirección artística como como se mueve la cámara como hacer las transiciones entre escenas como te cuenta las cosas hay algunos hay algunas veces que hay movimientos y traveling que son increíbles y que cuenta muchísimo sólo con lo que enseña visualmente me recuerda en ese sentido a lo que siempre te repito de la primera película no sea más más la primera pero de las de las contemporáneas de ahora no que audiovisualmente es un ejemplo de cómo narrar cosas con una cámara y un micrófono con sonido e imágenes me parece pero de verdad impresionante brillante hay alguna es que hay una parte que ha salido en el trailer la habéis visto ahí que hay como una tormenta a priori no es nada que no hayamos visto ningún juego que yo que sé por lo típico te metes dentro un huracán y caen cosas del cielo no porque el huracán ha levantado un tejado de una casa y te cae eso lo hemos visto en millones de juegos y tal y lo típico que siempre puede funcionar mejor pero pero nunca tiene la sensación de el huracán en este juego os juro por mi vida que yo en la mayor angustia que he pasado porque me pareció increíble por la física de los objetos como se ven que van sueltos en el aire y no puedes prever dónde caen es una peliculita es al final hay poco que hacer es todo muy visual y tú vives la ilusión de que estás haciendo muchas cosas en el juego cuando hablaremos de esto creo que el juego en muy poco juego y mucho película pero me parece realmente impresionante espectacular es que cada vez que lo miro me a mí técnicamente me pasa igual técnicamente o visualmente me ha parecido si no lo más tocho que he visto yo en una consola de lo más tocho yo creo que es uno de esos casos en los que no hay que tener miedo de pasarse de frenada yo creo que sin duda es lo más tocho que hemos visto con los condicionantes o el contexto o los asteriscos que creáis es un juego muy lineal muy cerrado muy guiado en el que todo sucede de una forma muy concreta y llega a encorsetarse incluso más de lo necesario por ello pero es un puntazo lo de los gráficos y joder esto quería decirlo al final pero lo suelto ya por si no me acuerdo después perdonad estos días publicó justo antes del lanzamiento ninja theory un mensaje en redes en el que agradecía a la compañía durante este viaje no y había varios tweets entiendo por qué van por ahí después de lo de tango y arcane austen eso fue increíble la despedida del estudio claro claramente no están hablando del viaje de hellblade hostia el viaje de hellblade 2 del desarrollo no del viaje de ninja theory de la compañía pero pero parece que ahora tengamos que hacer la porra de si van a cerrar o no en ya theory yo creo que no por varias razones primero porque no creo que se puedan permitir otro cierre después de los de bethesda y después porque creo que hay un valor muy evidente en el hecho de sacar un juego que se vea así más allá de los concurrentes en steam más allá de si se recupera o no la inversión más allá de si suben o no las suscripciones en game pass que eso son otras valoraciones que habrá que hacer más adelante yo creo que lo de poder decir que este juego que es un juego de xbox tiene los mejores gráficos que se han visto nunca en una consola es algo como para no cerrar un estudio pero puede ser una justificación mejor o peor que te puede gustar más o menos pero que esto es un puntazo para microsoft yo creo que es evidente más allá insisto de lo bien o mal que esté el juego es más allá incluso del momento estamos hablando de hablamos de cómo se ve de la victoria en lo técnico y lo artístico creo que es incuestionable totalmente a mí me apuras teniendo en cuenta que esta gente ni a teoría es un estudio pequeñito tampoco de una cosa 80 personas ya son cuatro años para hacer pero que de nuevo de nuevo a mí me gusta muchísimo en los juegos esto es lo que me había escuchado un montón de veces el comentario de red de red de intención en pc es lo máximo pero me raya un poco a 120 frames y tan nítido sabe en pc sé que es una tontería pero yo creo que me entendéis que a veces el verlo un poquito borroso los post procesos el grano a mí me suele gustar ensucia un poco la imagen porque creo que disimula las cosas digitales los vértices no disimula esas cosas que te pueden sacar un poco de la experiencia de ver personas de verdad y justo de nuevo este juego hace eso todo el rato o sea la distorsión de la lente que hay en todo momento es pero absurda si os paráis al lado de unos árboles y os ponéis a mover la cámara en cualquier escena veréis que los árboles hay plan hay ángulos de la cámara que se ponen y doblado en el modo foto desde tener unas guías para hacer la foto y están sobrepuestas en la imagen y claramente se tuercen la forma de la lente que tuve un árbol y lo mira y dice para el amor está también son herramientas que aunque sean cosas que en principio ensucian no deforman ensucian la aberración cromática demencial el grano es salvaje a mí me encanta también me flipa ver los juegos así cuando se busca un gran hombre en cia cinematográfica tal igual el tri fighter no el prono pero aquí es justo lo que quiero creo que es hacer nada y quiero eso es increíble 10 de 10 en ese sentido es espectacular vaya hay que tener buena tele hay que tener las luces apagadas ya que se queja de las bandas a mí ya agradecería la opción te diría pero a mí no me ha molestado en absoluto algo al revés me gusta cómo se ve también eso a mí a mí me flipa luego en los jugables yo creo que es un juego hasta cierto punto incómodo no por la temática por lo que te cuentan estás como en como yo al menos la sobre todas las primeras horas estuve incómodo sabes pero no por por la historia es un juego muy oscuro muy bueno un poco como el primero no quiere decir no es una fiesta esto para nada ya estáis viendo las imágenes son todos fatigas angustias y eso bueno pues hay que tenerlo presente no todos los juegos son para pasarlo bien este desde luego no es un viaje de angustia total y luego pues si yo creo que la parte más negativa es que en lo jugable si esperamos una evolución en relación al primer título pues yo creo que aquí hay menos elementos y que se repiten un poco a lo mejor sin necesidad no que yo hubiera quitado alguna cosa que ya estaba en el primero y que a lo mejor es muy repetido sobre todo porque se pienso en los puzzles estos de buscar letras que a veces se hacen muy pesados y si parece más un trámite que una cosa que tenga sentido en la historia no y otras cosas pero por lo que quiere decir que lo que menos me ha gustado el juego casi es cuando juegas los combates y están muy bien no quiero decir ya me entiendo muy bien para nada a ver yo bueno yo entiendo que es un juego que quiere hacer una cosa y la hace contar y todo lo demás le da bastante o muy igual no sé si demasiado igual seguramente sí porque yo creo que en algunos apartados hay un paso atrás respecto al original que lo tengo muy fresco porque fue este fin de semana y ya era un juego que tenía ese objetivo es de contar la historia de senua y hacerlo de una forma íntima y tensa y angustiosa pero pero creo que a nivel de diseño siendo un juego sencillo porque sus prioridades eran otras llegaba más fácilmente al mínimo exigible en un juego de espalazos por ejemplo tú sentías que hacías tú los espalazos y aquí la apuesta por la espectacularidad es tal que va claramente en detrimento de lo demás no creo que se han pasado el equilibrio se les ha descompensado que están muy bien las ejecuciones está muy bien que los combates sean esas coreografías muy espectaculares porque las animaciones están todas capturadas y son reales pero yo siento que molesto a veces en los combates como jugador pero totalmente el juego muchas veces que senua no se lo inventa cuando yo le digo que pegue pega y cuando le digo que bloquee bloquea pero no me siento en control en ningún momento y no siento que sea importante lo que estoy haciendo con el mando no nada creo que se han pasado que se han pasado eso yo creo que se han quedado cortos quiero decir yo creo que justo el punto es que no saber si lo que tú estás haciendo mejor a la experiencia o si realmente sería mejor con el mando en la mesa y eso lo siente muchas veces yo hay una cosa que creo que en ese balance del que tú hablaba que es donde se les desbalancea creo que es donde está un poco la clave para mí que es que el primero era claramente un juego muy narrativo no introspectivo que tenía un tema muy claro no el tema era pues la psique de esta mujer que tenía una serie de problemas había pasado una serie de fatigas y cómo iba a afrontar esas mierdas que se le habían juntado y cómo iba a intentar superarla entonces hay un claro camino y un claro tema y claramente una intención vale entonces decíamos no pero un juego muy íntimo es verdad que lo jugable flojean algunas partes pero se compensa porque no es lo primordial de este juego no es su intención aquí podríamos pensar lo mismo podríamos decir no es que la parte jugable es verdad que más floja es verdad que aparte tiene muchas veces tiene muchas carencias es verdad que tal pero no es la clave no es el core del juego el juego de nuevo vuelve a ser una experiencia mucho más reflexiva en lo que más que las mecánicas lo que haces con el mando importa lo que dices lo que ocurre lo que te cuentan de senoa cómo evoluciona el personaje y creo a mi parecer después de haberme lo pasado que en esta historia se nos importa muy poquito en el sentido de no parece que vaya de que se nos tenga que superar una serie de vicisitudes mentales ya me entendéis personales no de trauma historia cada vez que se presenta en este juego un poquito esa situación se no es como que ya tiene controlado como si tengo mis mierdas pero lo importante aquí al final de la trama es ayudar a los demás por lo tanto me parece que se convierte en una historia mucho más de heroína que pues que ayudan a los que vemos en viajes en el que tú dices hostia hay gente una fatiga yo tengo un poder que no tiene los demás voy a usarlo para ayudar a los demás pero esa estructura esa narración ese tema esa historia la historia de un juego de aventuras normal entonces si el juego si al final me has hecho un juego que en principio es tan narrativo tan intenso donde importa tanto eso pero no 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 se me quedan como que las dos cosas como ni la historia es muy importante ni muy intensa ni muy tal pero claro lo que emplee muy 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 flojo parece a veces lo que tú decías justo porque a veces parece que molestas al juego aclárate 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 yo creo que la historia está insisto a falta de ver el final creo que todo lo demás si lo he visto o sea no sé si lo he habéis dicho que me quedan diez minutos de juego pero me parece que la historia es correcta y muy buena ni muy mala lo que pasa que no es como la del primer juego lo cual es normal porque el primer juego acaba de una manera que implica necesariamente que senua no tenga los mismos problemas o no de la misma forma que hasta ese momento no con lo cual está en otra etapa y el juego el 2 refleja eso claro a mí me parece menos interesante porque creo que encaja peor con el rollo de la psicosis y con los entornos que se deforman y se pliegan y con esos momentos de introspección que también los hay pero creo que tienen un impacto menor que en el primer juego muchísimo menor se compensa con otras cosas y la espectacularidad que llega a otras cotas no pero pero entiendo algunas algunas críticas no algunas decepciones que esperaban otro tipo de historia y de relación con el resto de personajes en esta secuela en eso es más distinto al primero que en lo demás que en el diseño por ejemplo pero me parece y a mí no me parece especialmente mal yo lo que sí habría cambiado no es el guión son los puzzles pero ese es el tema si hace este guión se hace este juego lo otro tiene que ser a mí yo creo que la mayor decepción con este juego es como lo que he dicho esta semana muchas veces como con lo del spiderman que después del primero parecía que le habíamos dicho el estudio estudio guay pero hay que cambiar una serie de cosas parecía que sí y esperábamos después de todo este año una cierta evolución una progresión en esa parte no en la parte jugable del rollo nos comimos una velo de buscar símbolos en el bosque nos la comimos muchas veces desde ese juego espero que ahora te haya mirado a rubén garcía dice pero si tiene tres puzzles puede que tenga cuatro pero no es que y qué más tiene es que no hay más nada me quitan los puzzles es caminar con un pasillo a mí me parecería bien quitarlos me parecería mejor hacerlo bueno en otra cosa que encajara o mezclara la narrativa con el diseño claro que es lo que intentan los combates y funcionan mejor que los puzzles sin ser en absoluto una maravilla funcionan mejor que los puzzles pero pero es eso no yo sólo puedo ver en los puzzles una barrera artificial para alargar la duración 100% y si quito eso me quedan paseos que unos están mejor que otros cerca al final lo último que hice ayer fue un paseo sin ningún tipo de sentido un relleno descarado o la cueva o un recorte un tijeretazo descarado la cueva y y es eso entre escenas espectaculares insisto en las hay y para mí aguantan el juego a mí me ha gustado no me ha vuelto loco por entre gustarme y no gustarme me ha gustado en tanto que me alegro de haberlo jugado pero pero sí creo que se queda corto en muchas cosas y creo que bueno que es arriesgado en ese sentido que apuesta todo por historia y espectáculo y y puede que en el resto de apartados que pueden perfectamente ser menos importantes de hecho claramente lo son creo que no siempre cumplen el mínimo para que la experiencia funcione en conjunto es que eso es que pero si los puzzles y los puzzles al final van a ser rellenos pues quítalos hoy a un juego de dos horas o de tres nos quedamos con la parte buena más cortito y para adelante pero si el único relleno además bueno pero suele ser incómodo porque no es sólo uy ha sido relleno ha sido relleno incómodo porque quien más quien menos cuando lo hagáis seguro que hay algún puzzle que está el típico ratito que no encontráis el palito no sé qué y dice mira me cago en la leche me ha cortado todo el ritmo es un puzzle de mierda claramente me estoy enfadando porque relleno que funcionó que fue como fue y que pensaron que la gente querría más de eso que la gente le dijo todo el mundo y quedó claro no lo sé yo creo que pero yo creo que es más como dice pep por necesidad es como bueno no hay otra forma ahora mismo no tenemos tiempo o recursos de plantearlo de otra manera pues mira un par de esto metemos menos así siempre al menos y tal pero yo quiero decir de verdad que al final el pozo que me deja es siempre es la palabra impresionante siempre que pienso en los juegos porque me ha parecido una cosa espectacular y decir ya os digo no había yo no he visto algo así en una consola nunca además de que la propuesta que la propuesta muy original quiere decir muy muy creepy muy oscura y tal igual pero joder que está muy bien y sólo por eso ya está bien ya merece la pena a veces cada juego sabe por dónde tirar lo demás bueno no tampoco es importante creo que siempre lo he dicho casi siempre pero los gráficos no son algo que estén separados de todo lo demás es decir que un juego tenga buenos gráficos es bueno no sólo porque te alegra la vista gracias a mí me emociona que un videojuego se vea así creo que es muy ilusionante pero además es algo que con buena mano como decía el puy porque no son sólo modelos fotorrealistas son también buenos ángulos de cámaras son increíbles que se transmiten con la presentación bueno y el sonido tú coges una escena una secuencia como la de la lava que sin que sin ese poderío en lo visual sería una secuencia más o menos sencilla como hemos visto en 80 juegos y aquí es algo que lo vives con una intensidad bestial esa escena para mí es la mejor del juego con diferencia insisto a nivel de diseño sobre el papel no es nada que no hayamos visto en captain toad ayer pensaba en ese ejemplo un jefe en captain toad que es igual a verdad es mejor pero me creo que se vive con una intensidad bestial porque eso el juego apuesta por 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 lo mismo sí sí bueno pero ahí voy o sea a vosotros gustó la parte de la lava la que salió entre la que te agarran de la uv y ese mismo me gustó a mí las dos partes que repite el agua bueno pues la que te escondes mucho más la revela que sube el agua la que sube el agua verdad pero bueno de igual que eso es lo mismo agarrarse o ponerte de una piedra a mí los momentos de verdad que es más épico recuerde y que más me han impresionado son los combates que es verdad que son muy quick ten even que tienen la sensación a veces de que no hacen mucho pero me parecen increíbles como se ven o sea y hay dos o tres en concreto el que hemos visto todos en los trailers que están oscuras es el que echa el fuego las transiciones o sea es verdad que de nuevo el juego no es capaz porque no hay sistemas porque no hay prácticamente una estructura para que lo permita no es capaz de poner dos personas a la vez de para combatir quiero decir no no ya ya no sé por qué no lo hace cuando el primero lo hacía bueno porque aquí hay menos todavía no pero no pues muy fácil porque todo un poco o sea y porque más espectacular con esto es y a lo mejor cuando juegas está tan distraído con el espectáculo bien por el juego que no te das cuenta pero no hay un enemigo que no muera por una ejecución no hay el típico golpe que cae y ya está esto en el primero sí que estaba porque te venían tres de golpe tenías que gestionar ahora esquivo este ahora ralentizo aquí para papá aquí no aquí cada enemigo tiene que terminar dando paso al siguiente entonces es efectivamente muy espectacular y me parece bien que el juego acueste por eso a mí me gusta suras raz es un juego de quick time events pero el combate es peor sí 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 pero es peor que en el del primero tiene menos herramientas es peor como videojuego mecánico pero es infinitamente más espectacular y a mí yo pero yo te digo una cosa yo me quedo con este combate antes con el del primero ya quiero decir el primero no me parece que jugablemente añada mucho más como lo que han ganado de espectáculo a mí me gusta más el combate de ahora pues el primero hubiese como si no vas a ser un del micro y un bayoneta de la noche del de fuego y un par más que son demenciales a mí lo que más me gusta yo estaba deseando cargarme a un enemigo para ver cómo entraba el siguiente porque la cantidad de transiciones increíblemente bien llevadas que hay que por cierto son escritadas bueno claro que son escritadas a judíos son unas animaciones grabadas pero no son siempre las mismas fijaos que si os matan y repetir van a salir otras entonces hay ese punto de voy a descargarme lo todo bien a mí quiero verlas todas quiero ver todos los vídeos de todas las ejecuciones y es brutal se ha visto nunca y aquí como siempre a la hora de valorar si es mejor un combate o el otro entramos en lo que dice más que para eso de una película es que es el debate ese es el tema pero sin duda este combate implica más curro que el anterior quiero decir no es que se hayan relajado insisto apostado por esto el curro de captura de movimiento que desea yo el 90 por 90% una forma de hablar una exageración pero me entendéis que entiendo que aquí la gran parte de la mayoría del trabajo ha sido la interpretación la captura de movimiento de un juego que es muy casi más está más en la película que en el videojuego que en los sistemas que las mecánicas no me parece mal pero es un hecho de verdad alguien lo decía en los comentarios que se nos va a olvidar el tema del audio que recomiendo ponerte de noche a oscuras y es muy natural y si te puedes poner auriculares estéreo este molón y todo oscuras todo oscura y en ratonarte como si fuera experiencia claro que en mi casa apagaba todas las luces porque se pone el modo este dolby vision que se pone la configuración del fofofo del vincent a ti te salía eso también no pep y hace dolby vision se pone automática eso me da todo el gusto del mundo pero la única forma de jugar a un videojuego con la configuración del vincent es como si fuese una una sala de cine charla persiana apagas todas las luces y recordad ponerle una pegatina en el botón de la x fox no lo encontré en modo noche tuve que poner una pegatina porque no podía más con una linterna mirando más no puede configurar pero si en el mando de equipo de verdad otro apagas en la luz del mando no se puede jugar tuve que poner de pereza de cartel vaya me desesperé muchísimo pero claro yo he jugado así a oscuras total y encima este fin de semana miren no estaba en el modo noche perdona voy se configura la intensidad de la luz del mando y de la propia yo no lo encontré pero claro este fin de semana miren está adaptado de pingoneo todas las noches de festival entonces está solo en casa donde jugado a oscura total con los altavoces a bien con el surfe a todo quedaba de 20 era que ya la piña gritando es un viaje realmente está muy guapo pero hay que mirarse un poco lo de las mecánicas pero hay que mirarse un poco hay que mirarse un poco pero bien 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 por ninja theory ninja por ninja theory ninja pastori es mi ninja favorita difícil de analizar porque tú tienes tu opinión muy clara pero al mismo tiempo es muy difícil no pensar en la otra opinión si te acercas más a un bando o a otro pero yo yo entiendo perfectamente a quien le ha maravillado y vuelto loco el juego pero me imagino que esa persona también al principio pensará que el combate raro que los puzzles o sea no conozco a nadie a quien le gusten los puzzles ni del 1 ni del 2 aquí hacen esto de que las burbujas que aparecen y desaparecen eso es terrible eso es fatídico el de las burbujas y ahora me paras para hacerme buscar un símbolo escondido en las paredes que aporta esto en la historia ahora no 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 veo qué relación tienen con nada pero bueno ya está yo al final ahora yo hace ya cuando me lo pasé hace ya un par de días así lo que tengo en la mente me quedo con lo espectacular y con ahora estoy con la hay una cosa que no se puede decir a mí si me gusta cuando te acabas del juego hay como pero me parece una segunda vida y una incluso una tercera la segunda está curiosa no sé si se puede comentar qué decir para que alguien se enfade me parece el motivo de ya pero es que la gente tú sabes una pequeña sorpresita tampoco cree que en el final a mí el final del 1 me ayudó a que me gustara más el juego a mí me a mí me cuesta a mí me cuesta encajar este juego sabes yo no sé es tan diferente al resto de videojuegos es tan peliculita es tan tal que si alguien me pregunta no si alguien me pregunta imagínate tears of the kingdom o esto como a veces la respuesta pero quiero decir quiero decir tendréis como guau yo que sé gran turismo o teken yo que sé vamos lo de coche y lo de piña siempre últimamente también muy difícil muchos de juegos que son hablamos de hace poco con harold hallewood que dice pero no era mejor hacer una película a lo mejor pero también hay que jugar a las cosas que se deja a los chavales que hagan las cosas siempre hasta que pasaba ahí eso está lo guapo adelante quiere enseñarnos lo del árbol yo creo que querré verlo antes de que nos vayamos no es la historia dicen no se entiende nada de esto es del lo del lo del lo del que el divers ha visto que quieren ser convertirse en from software dicen eso los de harrow heads harrow heads bueno ya no es ceo no el colega que ahora es guapo a la es chief creative officer o algo así como que manda a otro pero él se pone con el juego más a tope esto que pasa la melania es muy muy importante en este dlc un poco yo no la conozco nunca me ha encontrado a mí me ha pegado un par de veces a mí me ha pegado un par de veces y luego quiere volver ella que si ya está a gusto porque yo va a tener que pegarle su miguel haya dicho que he dicho me que no me lo he dicho miguel pero yo siempre pero que malenia de la de la que el juego la hace consciencia que es toda la historia yo nunca me ha sentido nada vayan todos son imaginario y hasta melinda que lo hizo el martín hombre esto está ayer mirando el tele tal y como lo escribió el del espectacular muy bien como va de visualización lo que mirar lo que miran los números pero vaya que queda esto es el finales de junio no quedará un mesecito creo que el trailer puede ser que se estrenase justo un mes 21 de junio un mes 21 de batalla yo tengo ganas al final la calentada me la voy a poner el dlc más grande jamás creado por un software han dicho por el hombre pues por el ser humano no no que sigue sigue gastar esto va a ser un pepinazo bueno ya hemos visto gente que ha dicho yo me quito de medio conmigo que no cuenten porque porque va a ser un fenómeno es un fenómeno recordar que dicen que hay que ir preparadito que va a apretar que tendrá tendrá su propio año que sigue tendrá su como esto lo expliqué en su día no recuerdo bien pero como que tendría sus propios niveles sabe aparte que sería un poco más parecida al séquero en ese sentido y tengo curiosidad de curiosidad por ver cómo cómo se lo montan sinceramente están las ventas del del ring yo me quedé en 20 millones serán 22 7 y 23 como una broma pero al final puede ser perfectamente verdad el del ring es el claro ejemplo de que el diseño artístico importado hombre se sabe el precio de ese dlc si está claro si está en la pc en el bueno en las todas las tiendas va a tener mucho componente multi o cooperativo esto porque bueno lo sé bueno 40 cuca está bien hombre es un dinero es un dinero es 40 cuca por un dlc que va a estar seguramente yo no dudo que va a ser increíble yo no dudo que va a tener 20 30 40 horas de juego pero 40 euros de un dlc es un dinero es un dinero tampoco estos serían dos que se han juntado no no hablo el productor de de esto no sé que no habrá más no sé yo creo que ya está es como el pase de si ya vieron que de este que aquí ya no había más de la serie de esto luego ya el seguido 2 seguido 2 que ahora luego from software esto sí que es un pasado mañana te lo dicen vaya qué quiere decir que no puede faltar mucho para el anuncio del próximo juego de from software siempre hay uno a la vuelta de la esquina yo es killing tú crees que lo mejor no pero lo anuncian ahora es verdad que no hay proyectos anunciados ya te lo digo yo como yo supongo que ahora van a poner a gente hace un elden ring no no pero lo que quiero decir es que van a poner un estudio hacer el del ring y basta miyas aquí tal pero haciendo el suyo aparte hay que hacerlo ok yo voy supervisando y tal pero a mí déjame que vaya haciendo otra movida ya ha hecho el amor con ya ha hecho no sé qué yo supongo que miyas aquí tendrá ganas de otra cosa si además que cuando normales que espero que salió perdonarme es malísimo con las fechas sería febrero de 2020 o 2022 si 2020 hombre se hace muy mal es muy malo 2020 con la pandemia nos habíamos quedado aquí ya tiesos pues todavía queda es probable como dice javi jota que se ponga a hacer el fifa mirad aquí pues mira que es lo que le pide el cuerpo le gusta cambiar le gusta cambiar si le dejan poner en la zona peste un poquito de peste en un córner eso que te decía hay una zona que si corre por ella y peste empieza de verdad pues sí o la locura me gusta cuando tú andando normal y te peta la cabeza y se acabó la partida pero bueno a mí lo que más me gusta de gel y volviendo es que las voces de senua ya no son tanto de senua que vamos a comer ya son más de que senua va por un camino y ella se ve con ganas y le dice vamos senua ponte a bailar que tú lo haces fenomenal pero a la que le den la oreja al lobo las voces son su instinto no su conciencia un poco de enviar donde se nos hace una cueva y dicen las voces tú puedes con la corona y se va tirale planta tú en una máquina que tú vas a la gente se mete en la cueva así ve una sombra así como rara así uso que ha sido el gas que creo que no ha dejado el gas agua agua yo estoy enfadado con la poesía después del bosque del desconcierto que ya lo veréis ahora estoy enfadado está desconcertado el bosque yo quiero que gane un modo que diga voces de madre que diga asco mío el bosque te hago un filete empanado te has comido asco mío que te pelo molocotón cambia la voz del padre pero en vez de decirte cosas como de machacarte de no vas a poder porque eres una inútil que nada más que te dice a ver si estudia que está haciendo la de trabajar te la sabe que te diga eso eso que un baile de artistas y la de trabajar el baile eso no te lo sabe pero está bien lo del audio y lo de los subtítulos me gusta como es izquierda derecha cada oreja está muy pensado todo y recordar el esclavista que va como el del principio juego el que sale entre los trailers es terrestegen si se parece de ahí tiene un aire terrestegen y yo todo el rato lo veo y digo me viene el terrestegen con los tatuajes en la cara hoy me he enterado terrestegen no ya no terrestegen post operatorio y marcasol son los de la tienda de bicis que vimos el otro día que era tienda de bicis y cafetería y se ve que les han denunciado porque no tienen permiso para ser cafetería o algo así toma hay un mayor toma hay un lío ahí toma y se llama como cleta eso me han pasado a mí una tienda de bicis y decimos y eso de ahí y tiene una cafetería adentro el verdad no me ha dicho el pollo muerto me agacho y me la empeta venga mañana a las 10 volvemos con el de la moto la tienda de terrestegen y marcasol pues yo entonces sé quién ha montado este ahora te comento más fuimos es que fuimos tuvimos ponme una bici que a mí me la rueda y ponme un cortado mañana a las 10 volvemos que buena idea eh café caro eh además con el profesor que bueno de finca no sé qué la finca volvemos que yo no vengo mañana volvemos manda fotos del menú en ninguno mañana me la voy solo desde mi casa tú no quería algún sitio mañana mañana lo voy desde mi casa ya está un saludo y el viernes chequeo eh acordarse espera vuelvo el viernes chequeo a las 10 de la noche eh a las 10 de la noche en qué momento verdad está bien hombre que sí que broma hombre que risas está bien a mañana voy a llevar la switch se va a llevar la switch el chequeo acuérdate de una cosa si estamos aquí es gracias al support que nos dais cuando suscribís a twitch hacéis posible que esta empresita con su foco y con sus cosas siga funcionando así que si te gusta el contenido que hacemos y quieres meterte al discord que si está estupendo quieres quitarte los anuncios y quieres colaborar con una empresita buena echar un cable y suscríbete en twitch gracias